Sultanes del Swing, Sultanes del Swing, que lindo tema, Die Straits de 1978, yo sé que le gusta mucho esto también al querido amigo, inquieto amigo, que está allá en New York, Casian Peña, que tiene que quedarse quieto, porque bueno, bueno, él está en la gran manzana, yo sé que tiene muchos atractivos ahí, felicidades Casian por estar allá en New York, estás en el centro del mundo, y bueno, vamos a tocar hoy las primeras leyes importantes del mundo, justamente sobre inteligencia artificial, que reciben la luz verde por parte de la Unión Europea, porque todo es regido por la Unión Europea también, en gran medida, en gran escala, y la inteligencia artificial también será regulada, al parecer, por ciertas directrices de la Unión Europea. Es así, querido Casian, te saludamos, te agradecemos y te escuchamos. Adelante. Hola a todos, buenos días, estoy muy feliz de estar acá, en este lindo jueves, y sí, pasó gran cosas en los últimos meses, últimas semanas, en temas de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Y como yo te comenté una vez, querido Bruno, los Estados Unidos innova y Europa regula, ¿no? Y eso es lo que vemos al momento. Ah, Estados Unidos innova y Europa regula, ¿así es? Así es, así es. Eso es algo que yo noté, ¿no? Y aún más lo que está pasando al momento con la inteligencia artificial y las nuevas leyes aprobadas. Ahora, la Unión Europea es la única región, el único continente que tiene leyes fuertes y están implementando leyes sobre la inteligencia artificial y cómo la podemos controlar. Y bueno, ¿cómo podemos controlar la inteligencia artificial? Porque eso se nos va de las manos. Es tan inteligente esa inteligencia artificial que no podemos controlarla, ni poniendo no sé qué cantidad de leyes, pero alguna salida al parecer se está encontrando. ¿Es así o no? Sí, es así. Y lo que están haciendo al momento, la Unión Europea, se unieron todos en el Parlamento Europeo y ahí estaban hablando, ok, ¿cómo podemos hacer que al mismo tiempo queremos innovación, pero también tenemos que controlar esta bestia grande que es la inteligencia artificial? Entonces, ahora pasaron varias leyes, varias leyes que prohíben algunos usos de la inteligencia artificial, algunas leyes que minimizan riesgos y algunas también donde requieren mucho más control y ayuda del gobierno para ver si las nuevas tecnologías son buenas o malas y qué riesgos traen. Y cuáles son esos riesgos que podrían traer, a ver cuáles son, porque cómo vos controlás a algo que está evolucionando a una rapidez increíble, porque la inteligencia artificial reemplaza a cualquier cosa ahora, cualquier cosa, hasta un ser humano está siendo reemplazado a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo uno controla todo esto? O mejor dicho, ¿por dónde se parte para un supuesto control? Porque tiene que haber un marco legal para esto, ¿verdad? De alguna manera, porque no puede ser que se hagan las cosas así nomás y nadie toque, ¿cómo que se llama? Nadie pise el piso, como quien dice, sino simplemente surjan las cosas y uno se deja arrastrar por esto que surge. Tiene que haber una suerte de formalización. ¿Por dónde se comienza aquí, según lo que reza también lo que dice la Unión Europea? ¿Por dónde se comienza a formalizar esta historia de la inteligencia artificial, querido Kassian? Bueno, según la Unión Europea, ellos crearon tres categorías diferentes y crearon leyes que forman parte de estas tres categorías. La primera categoría siendo riesgos inaceptables. Esos son, por ejemplo, el uso del reconocimiento facial en sitios como colegios, trabajos, que hoy en día hay unas tecnologías que pueden ver lo que estás pensando casi, ¿no? Las emociones que estás traiendo en tu cara, ¿no? Que estás expresando. Estás reflejando, reflejando en el rostro. Vos estás pensando y ya el rostro te refleja lo que vos querés. O sea, para una persona que está cerca tuyo ya sabe que estás queriendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Bueno, en el trabajo, por ejemplo, también podrían usarlo. Como, por ejemplo, si ven que no estás muy motivado, ahí puede ver que hay consecuencias. Bueno, entonces la Unión Europea dijo que no queremos esto. Entonces pusieron una regulación en todas estas nuevas tecnologías y dijeron que no vamos a aceptar esto en colegios, no vamos a aceptar esto en el público general y en el trabajo. Entonces, en la mayor parte de todos los casos que hay, no podemos usar la identificación facial. Pero hay también una cosa que quería destacar. Por ejemplo, en actos de terrorismo, por ejemplo, o en actos donde la policía quiere un control mayor, ahí sí que se puede utilizar estas tecnologías, ¿no? Según la confirmación de alguna gente que está en cargo. Bueno, qué interesante todo esto, qué interesante. Primero, la ley integral del mundo, porque el planteamiento más estricto y prudente de la Unión Europea se aprecia claramente en la ley de la inteligencia artificial, la primera ley integral del mundo. Sobre esta tecnología aprobada este año se trata de un enfoque global sobre la inteligencia artificial que trata de clasificar los diferentes aspectos de esta tecnología y que establece obligaciones, obligaciones claras de cumplimiento en todas las aplicaciones e industrias en las que se utiliza la inteligencia artificial. También establece la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial que supervisará la aplicación de la ley. Y en contraste, el Reino Unido de Gran Bretaña no ha optado hasta ahora por una legislación integral específica y en su lugar ha propuesto un marco orientativo u orientador para los organismos reguladores existentes. Para reforzar, reforzar este enfoque, el gobierno ha prometido 10 millones de libras esterlinas para mejorar y actualizar a los organismos reguladores. Entonces, esto en Gran Bretaña, de modo que puedan evaluar adecuadamente las oportunidades y los riesgos asociados, riesgos asociados a la tecnología. Bueno, compartiendo un poco lo que estás destacando al momento, sí, como hay mucho más control ahora del gobierno, que quieren controlar estas tecnologías, requieren estas agencias gubernamentales que tengan un poco la sabiduría de manejar todo esto. Entonces, ahora también hay gran inversión en gente que sabe todo acerca del tema de la inteligencia artificial y entonces hay gran inversión también del gobierno. Y yo te comento, por ejemplo, las personas que están ahora lanzando y exteniendo estas nuevas tecnologías más poderosas del mundo, ahora, cada vez que ellos lanzan estas nuevas tecnologías, tienen que primero hablar y coger la confirmación de agencias gubernamentales. Entonces, esto va a tener un gran impacto. Significa que cada riesgo que trae, estas agencias lo van a analizar y mitigar estos riesgos. Entonces, esto va a cambiar un poco todo el aspecto y la filosofía de crear nueva innovación. Yo te comento, Bruno, que lo que va a pasar ahora es, si tú quieres crear una nueva tecnología, tienes que primero tener la confirmación del gobierno y después, pues, dar esa tecnología al público general. Antes era muy diferente, aún más en los Estados Unidos. Antes lo que pasó era que tú lanzaste una tecnología al público general y después ves lo que te dicen la gente, ves sus opiniones, y ya vas adaptando, vas mejorando y modificando esa tecnología. De acuerdo a los gustos de la ciudadanía, lo que pretende la ciudadanía en general, ¿verdad? Y bueno, todo es una adaptación porque, como la inventiva es increíble últimamente, se innova todo, se innova todo, se avanza en todo, hay nuevas propuestas para todo, entonces hay que saber más o menos cómo viene la mano. No podemos, digamos, formatear algo porque todavía no estamos encontrando el basamento real. Hasta dónde puede ir tal cosa, tal otra, o qué sé yo, si uno se enfoca en lo que es la inteligencia artificial, hasta dónde se va a ir descubriendo cosas respecto a esta nueva propuesta que trae la propia tecnología, ¿verdad? Así que una vez que se sepa realmente dónde se está pisando, como bien dije antes, entonces se podría empezar a estudiar la parte, digamos, regulatoria de esto, ¿verdad? Cómo se va a regular esto porque cada día es un avance más y entonces no sabemos cómo vas a regular algo que todos los días se desgrana, se amplía y qué sé yo, porque al final de cuentas no encontrás un asidero. Tenemos que llegar primero al fondo y después, en todo caso, bueno, vamos a regular para no volvernos a caer en el fondo o al fondo, digamos, ¿verdad? Es más o menos lo que yo entiendo. No sé si me estás, me podés corregir o lo que quieras vos, no sé. No, perfecto, Bruno. Perfecto. Y ahora todas las empresas que están operando en la Unión Europea, ahora tienen también un gran incentivo en cumplir también todas las leyes que se están proponiendo ahora. ¿Por qué? Porque vemos que hay un respaldo de, por ejemplo, ahora 7% si uno no cumple estas leyes. Entonces, si, por ejemplo, una empresa no habla antes de lanzar una nueva tecnología con el gobierno, ahora 7% de sus ingresos y sus ganancias globales por año son tipo un impuesto, ¿no? Quitan ese dinero. Entonces, ahora todas las empresas, ellos también están incentivados y motivados a obedecer estas leyes y compartir todo el aspecto ahora regulatorio que hay en la Unión Europea. Y también quería destacar una cosa, que no importa dónde uno, dónde se crean esas tecnologías, no importa si está creado en China, no importa si está creado en los Estados Unidos, lo importante es si está utilizado en la Unión Europea, entonces tiene que cumplir estas regulaciones que están dichas por la Unión Europea. Y también una cosa de pensar, una cosa más filosófica, es que como es las primeras leyes, las primeras legislaciones de la Unión Europea y de todo el mundo sobre la inteligencia artificial, esto va a impactar a todos, va a impactar a los Estados Unidos, va a impactar a Asia, va a impactar a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cada vez que hay la primera ley sobre una cosa nueva, como una nueva tecnología, lo que pasa es que cada país se basa en eso y usa eso como un mapa de guía para ver qué regulaciones podemos usar nosotros. Bueno, te agradecemos muchísimo porque las primeras leyes importantes del mundo sobre la inteligencia artificial están recibiendo luz verde por parte de la Unión Europea y Gran Bretaña, como siempre, es un país díscolo que está queriendo ver realmente cuál sería la posición de Gran Bretaña en todo esto desde la perspectiva de Europa y Estados Unidos que innova y Estados Unidos que innova y la Unión Europea que regula, como bien dijiste, todo lo concerniente a la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias querido Cassian. Quédate porque tenemos todavía un súper tema acá de George Harrison. Y antes de seguir, también me gustaría comentarte una cosa, Bruno, y para el público. Una parte de esta ley que yo creo que es importante destacar es que tú me comentaste una vez sobre las llamadas deepfakes, ¿no? Entonces, imágenes que se han creado, generado o modificado con la inteligencia artificial. Bueno, ahora lo que pasa es, todas estas imágenes creadas en Europa, en la Unión Europea, ahora tienen que tener un título pequeño donde pone que está creado por la inteligencia artificial. Entonces, eso aplica a las modificaciones de videos o de imágenes y la generación de imágenes y videos falsos con la inteligencia artificial. O sea que aparece tu imagen y aparece Cassian Peña, inteligencia artificial. No es el Cassian Real, ¿verdad? Es más o menos así. Sí, o si usan mi voz, por ejemplo, o si usan... Y tu rostro, por ejemplo, tu rostro. Aparece ahí. Este rostro es de Cassian Peña, pero a través de la inteligencia artificial. ¿Es así? Exactamente, es así. Bueno, chau, chau. Muchísimas gracias, querido Cassian Peña, desde New York. ¡Gracias! ¡Gracias!